Sí, la verdad que era un partido importantísimo. Ellos es un gran equipo al final que estaba muy necesitado y al final creo que el equipo ha hecho un grandísimo partido tanto a nivel defensivo como ofensivo. Hemos sabido sufrir en el momento finales y eso también creo que al final como equipo vas creciendo. Eso es lo que comentamos en el descanso, buscar ese tercer gol te da un poquito más de tranquilidad, pero bueno, no ha llegado. Creo que ocasiones hemos tenido para hacer ese tercer gol, no ha llegado y por tanto hemos sabido defender un partido muy complicado, nos han sacado muchísimos centros laterales. Al final es un equipo que lo saca, un equipo difícil de defender, pero creo que el equipo ha hecho un gran paso. Sí, siempre es positivo. Yo creo que el equipo tiene, tenemos 25 jugadores que cualquiera puede jugar. Creo que esa competencia hace que cada uno saque lo mejor de sí mismo y por tanto a ver si podemos recuperar los pocos que quedan ya y poder afrontar este último tramo de temporada. Sí, por supuesto. Al final yo creo que todos los partidos de segunda y son muy complicados. El Oviedo ya lo conocemos. Bueno, ahora disfrutar de la victoria que bueno, ya teníamos ganas de lograrla y bueno, ya pensar el Oviedo a partir de un par de días.